Hola, soy Laura de Grupo Ferris y hoy os vamos a enseñar cómo hacer un llavero como este. Es súper sencillito y queda muy bonito, ¿verdad que sí? Vamos a por ello. Como habéis visto, nosotros hemos decidido hacer el llavero con dos telas diferentes, entonces lo que hemos hecho es cortarlo cuatro veces. Entonces, si queréis hacer una tira entera de la misma tela, tenéis que cortar un trozo de 86 por 6. Si lo queréis hacer como nosotras, serán cuatro trozos de 23,5 por 6, ¿vale? Entonces necesitáis la tela, necesitáis entre tela y necesitáis un... ¡Ay! Pues que todo un pequeño, por favor, que no me salía. Pues que todo... ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Pues unir las telas que hemos cortado. Siempre cara bonita con cara bonita. Y le ponemos dos agujas para que no se nos mueva la tela o el pegamento textil, lo que queráis. Y lo cosemos con el repunte a pata aquí, ¿vale? Y lo hacemos con los cuatro trozos. Hemos hecho el repunte por aquí, a pata, ¿veis? Pues venga, ahora lo vamos a hacer en el otro. Cara bonita con cara bonita y hacia el otro lado. Y cosemos. Ahora planchamos todas las costuras y la tela que nos quede bien, hacia la misma dirección. Y ahora vamos a hacer como en el tutorial del sujeta chupetes, que es, no os acordáis, hacemos así, planchamos todo este lado, un trocito, medio centímetro, un centímetro, lo mismo con el otro. Y luego volvemos a plancharlo así, ¿vale? Nos tiene que quedar unos dos centímetros. Entonces es cuando cogemos la entretela, cuando ya lo tengamos hecho, y con un lado que pega, cuando esté todo así, bien puestecito, pues la ponemos en el medio y la planchamos, ¿vale? Adentro con un poquito de vapor, si queréis. Pues venga, vamos a hacerlo. Bueno, acordaros la chuletilla, que muchas veces lo he dicho, pero si es la primera vez que ves el tutorial, que lo sepas. Nosotros tenemos un cartón y tenemos marcado lo que es medio centímetro y un centímetro. Entonces así siempre vamos rectos, en vez de hacerlo así, lo hacemos así, ponemos el límite de la tela con la marca que tengamos y vamos planchando. Pues como veis, ya hemos hecho, ya hemos planchado la entretela, hemos planchado todo hacia adentro. Y ya lo tenemos todo hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina y vamos a unir las dos puntas. Vamos a coser esto así, lo vamos a hacer con un repunte. Antes, y muy importante, que ya me lo he dejado, antes de unir esto, tenemos que poner el mosquetón, porque si no nos quedará afuera, ¿vale? Metamos el mosquetón y entonces cosemos. Vamos a ver. Ahora lo acabamos de planchar bien, esto otra vez y vamos a coserlo todo. Lo que vamos a hacer ahora es poner agujas alrededor, donde está abierto, para que no se nos mueva las telas y no nos haga ninguna arruguita, ¿vale? Poner tantas como creáis que necesitéis. Y o también el pegamento textil, acordaros, la barrita de pegamento. Aquí vamos más allá en el límite, hacia la derecha, para coger bien las dos telas. Como antes no ha atacado, lo que voy a hacer es ahora pasar por encima de donde he empezado a coser, ¿vale? Para asegurar, y ya está. Y este lado lo tenemos hecho. Ahora vamos a hacer lo mismo, pues en el otro lado. Quitamos las agujas y vamos a hacer la decorativa, como si dijéramos, en el otro lado. Para que quede igual. Bueno, pues ahora vamos a asegurar el mosquetón para que no nos vaya dando vueltas. Entonces, vamos a coser así. Aquí sí, acordémonos de atacar bien y o de pasar dos veces, dos, uy, veces, dos veces por encima. Lo que voy a hacer es girar. Para asegurarnos bien, porque como aquí le vamos a dar mucho, mucho tope a llavero. Y ya lo tenemos. Qué bueno. Ahí me puedo ir, poder colgar las llaves. Súper fácil, ¿no? Como siempre, y todos los tutoriales que hacemos. Ahora voy a ponerlos a hacer más. Acordaros que la tela no os he dicho de dónde es. Esta es de Dashboard Studios y la puedes encontrar, como siempre, en nuestra web, en luluferries.com. Entonces, el mosquetón también los voy a subir. Está en este color vintage dorado antiguo y está en plateado. Cualquier duda, nos podéis escribir en nuestro mail, que os lo pongo aquí abajo. Y nos podéis seguir en Instagram, nos podéis seguir en Facebook y nos podéis seguir, pues yo que sé, por un montón de sitios. Cualquier cosita, nos escribís y nos vemos la semana que viene. Cualquier cosita, nos vemos la semana que viene.